¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿qué hace? No puede hablar, dice. ¿Quieren huevos? A comer. ¿Qué pasó? ¿Por qué me quemé haciendo un video de pato? Ah, voy al baño, sis, sis. Oigan, no me miren haciendo mis necesidades, jeje. Oye, comadre, ¿sabes que tengo una niñera? Pelada, cuida re bien, pero está pelada. Se llama Saoli, sis, sis. ¿Cómo que palada? ¿Me haces una trenza? Es que yo no sé hacer de trenzas de raíz. Niñera. ¿Abuela? Digo abuela. Listo, hermosa abuela. Wow, me veré en el espejo. Pues yo no veo el cambio, jajajajas. ¿Me pusieron extensiones? No. Oiga, tú eres Rapunzel. No, pero soy su prima lejana, jajajajas. Esto pelo cien por ciento, jeje. Ya conocí a Elsa de Frosty. Sí, ahorita vengo y iré a hacerme cambio de look. Sophie, la tarea, vamos a hacerla. Pero estamos semi-vacaciones. No es cierto. Trae tus libros. Siéntate. A ver, préstamelo. Dice que tienes que hacer sumas y restas. Ahí no es que yo no sé. Mil más. Cuatro mil. Catorce. No estás mal. Entonces, ¿a qué vas a la escuela? No sé. A ver, ¿cuánto es dos más cuatro? Seis. Muy bien, y la última. ¿Cuánto es? Mil. Menos. Mil. Cero mil. Mal, jejejeje. No es de cero. La respuesta era mil. Jijijijijijij. Ah. Ay, fíjense que estaba con la niña, haciendo la tarea, y la hermana se fugó y ya no la encontró. Me le atoré de la ayuda. Pobrecita. Usa esa queda. No, niñera, la voy a demandar. Bueno. No soy un piso. Ahorita la limpio, espéreme tantito. Ah, no. Fea, peladada. Pelada. Yo. Sí, estás pelada. Pelada, pero usted. Estás fea y pelada, calva. Tan siquiera yo no uso peluca. No, yo sí tengo pelo, no como tú. Sí, usa ja, 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 la vid calva, no, ja, 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 ja. Además yo no uso, usted cállese. No le creo. Es que son extensiones. Yo tengo pelo real. Mira, ya vio pelada. Usas peluquina entonces. Horrible, horrible. No, respeta a los mayores pelada. Que quiere que me respete y usted no respeta. Tengo dos cincuenta años y tengo pruebas. Ok. Ja, 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 ja. Me echaron de la otra casa, pero encontré esta arañita que me invitó a su show. No, yo no. ¿A dónde vamos, mijo? No sé, jefe. Olis, y bueno chicas y chicos espero, que les haya gustado el videito, jis jis jis, de siendo niñera parte 2 en Brocaven, jis jis jis, no se porque siempre me echan de las casas jajaj, pero no importa jajajaj, los quiero mucho, les mando, saludos a todos, y nos vemos en un próximo videito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!